Si a los engaños dieran premios, hubiera varios ya ganado No me interesa tener novios, eso es historia y a los en todo A quien piensas que engañas, él es lo que tú más quieres ocultar, lo tratas Eres hermoso lo que sientes, no lo disimules, bien sabemos dónde está tu corazón No van a oír que lo digan o no, tu sueño es, no lo niegues tú Jamás lo haré, no hablaré de mi amor Creía ya haber aprendido, siempre el inicio es hermoso Mi mente dice ten cuidado, porque no todo es maravilloso Nadie perdemos, que no quieres y lo extrañas, no lo aceptaremos Date cuenta que no, no hagas la gente no, debes respetarlo muy bien Como nada está No van a oír que lo digan o no Cari, vete, tus sonrisas de amor No insistan más, no diré que es amor No pidan más que lo digan No harán jamás que lo digan Tu orgullo no deja que hable de amor Nadie sabrá No hablaré de mi amor